bueno vamos a comenzar este preludio del clave bien temperado preludio 1 del primer libro Bach hizo dos libros de preludios y fugas este es el primer libro y es el preludio 1 suena de la siguiente manera este es el compás que vamos a trabajar y vamos a comenzar ahorita por ver las primeras notas empieza clave de fa este es el do 4 lo voy a pintar do 4 representa este velo checando seguido por mi 4 y esto se toca con la mano izquierda vamos a pintar mi 4 bien eso es lo que toca eso es lo que toca la mano izquierda sería do mi y lo vamos a hacer de una vez vamos a estar ya anotando todo con dedo 2 y dedo 1 vamos a ver como nos va dedo 2 tamaño está un poquito grande lo voy a disminuir tamaño 8 dedo 2 y dedo 1 para mano izquierda bien quedando estas dos notas de la siguiente manera do 4 do 4 con dedo 2 mi 4 con dedo 1 do mi chécalo la mano izquierda no se va a mover de esta posición vamos ahora a ver la mano derecha la clave de sol la línea 2 es sol 4 se toca con el dedo 1 dedo gordo este sería el espacio 3 1 2 3 es 2 5 dedo 3 lo vamos a poner y el último espacio mi 5 queda ya de esta manera la mano derecha la mano derecha sol do mi y vamos a poner los dedos que vamos a usar vamos a usar dedo 1 lo acomodamos 1 o sea dedo gordo dedo 2 bien no le atine a donde quería dedo no, dedo 2 no es eh dedo 3 3 acuérdate que el dedo gordo es 1 1 2 3 4 5 1 3 y 5 1 3 5 1 así y queda dedo 1 3 5 sol 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 do mi vamos a estudiar ya estos dos paquetes sería do mi mano izquierda ubicale ubicale en su posición do 4 mi 4 dedo 2 dedo 1 do mi y mano derecha 1 3 5 sol sol 4 do do 5 con dedo 3 sol do y mi quedando tocando todo todo queda de la siguiente manera do que es este mi que es este sol do y mi las notas que se están tocando todas son do morado tenemos do 4 y do 5 mi amarillo tenemos mi 4 y mi 5 y sol 4 entonces todas las notas son do mi sol do mi do mi sol eso genera que estamos trabajando en el acorde de do mayor y vamos a ver de qué tamaño lo pongo do mayor y como estamos en la escala de do le vamos a poner un 1 romano 1 romano primer grado do mayor todo esto lo vamos a ver en la guía de armonía pero así se así se analiza y así queda entonces do mi sol do mi acorde de do mayor y que vayan una por una se dice que está en arpegio do mi sol do mi si estuvieran todas juntas le llamaríamos acorde acorde de do mayor pero como están una por una le llamamos arpegio y como están una por una y luego van en sentido ascendente o sea a la derecha do mi sol do mi decimos que es un arpegio ascendente si vinieran de arriba para abajo sería un arpegio descendente así pero va para arriba arpegio ascendente de do mayor bien y continuamos con la repetición de estas tres notas de hecho a ver si se puede voy a agarrarlas tal cual y las voy a copiar ahí me equivoqué stop y borramos y las voy a pegar aquí entonces ya no más ajusto y si se pudo y ajustamos este este mover y ya nos queda un poco más grande vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer do mi con izquierda y sol do mi sol do mi con la derecha do mi sol do mi y sol do mi de nuevo do mi sol do mi sol do mi si necesitas poner pausa para practicar adelante pon pausa y practica yo voy a seguir porque todo esto es una repetición entonces voy a agarrar esto lo copio y me vengo para acá voy a aprovechar para explicarte todo con mucho detalle ahorita vas a ver por qué y voy a ver si tenemos suerte de poder copiar todas estas seis notas y que nos queden más o menos nada mal vamos a ajustar nada más esto ajustamos y ajustamos que está poquito chueco ahí sí ahí está ya bien tenemos que ver esto esta nota es un mi también pero como tiene la ligadura que va del mi al mismo mi entonces este mi no se toca no lo voy a poner dedo pero si voy a marcar la ligadura y eso sucede también dos veces sucede este y aquí y aquí que esto quiere decir que yo toco mi 4 este pero lo toco una vez aquí no se toca aquí no se toca este si lo tocas y este no Eso significa esa ligadura Bien, el resultado final Es hacer Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol, Do, Mi Do, Mi, Sol, Do, Mi Aquí va el resultado final Do, Mi, Sol Do, Mi, Sol, Do, Mi Do, Mi, Sol, Do, Mi Sol, Do, Mi Me voy a acabar repitiéndolo algunas veces Para que puedas estudiarlo Cuando toques Puedes poner el pedal derecho Lo pones más o menos como a la mitad No lo tienes que poner hasta el fondo Pones pedal y puedes tocar todo esto Porque como es un acorde El acorde de Do mayor se puede agrupar Y tu pedal derecho lo que hace es agrupar Entonces tú lo pones Tú vas a tocar Y las notas van a seguir sonando Si el pie sigue abajo Si quieres que las notas dejen de sonar Quitas el pie Entonces vamos a poner pedal derecho Y tocamos Y aquí quitamos el pedal Y las manos Y se cae a todo Ponemos pedal Y tocamos Quitamos pedal Y manos Ahora ponemos pedal Y tocamos Bien Sería todo Y nos vemos en el próximo video 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 Y nos vemos en el próximo video